El Zafiro, el Zafiro, tan castizo como Villa Francisca. El Zafiro, el Zafiro, el Zafiro, tan castizo como Villa Francisca. El Zafiro, el Zafiro, el Zafiro, tan castizo como Villa Francisca. Sácame la obra, sácame la cuenta, mami, mami, sácame a todos. Sácame la cuenta, sácame la obra, sácame la cuenta. Sácame la cuenta, mami, mami, sácame la cuenta, mami, mami, sácame la cuenta. Yo quiero saber quién le debe a quién, 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 sácame la cuenta. Sácame la cuenta, sácame la obra, sácame la cuenta, mami, mami, sácame la cuenta. Sácame la cuenta, mami, mami, sácame la cuenta, mami, sácame la cuenta. Sácame la cuenta, mami, mami, sácame la cuenta. Sácame la cuenta, 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 mami, sácame la cuenta. Gracias.